Camino hacia la Pascua. Día dieciséis. Evaluar nuestra vida. Del Evangelio según San Lucas, capítulo seis, verso treinta y uno. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Palabra de Dios. Hermanos, inclinarse hacia atrás para ganar distancia y perspectiva, en eso consiste la reflexión. La cuaresma es un tiempo precioso para evaluar nuestra vida, nuestros caminos, como diría el profeta del Antiguo Testamento. Hermanos, sin embargo, para evaluar es preciso tener una medida contra la cual nos medimos y que nos permite saber dónde estamos y averiguando esto, entonces poder dar los pasos necesarios para crecer y madurar. Una de las áreas de evaluación más complejas y a la misma vez más necesarias son las relaciones interpersonales. En fin, las relaciones con los demás. Desde que pecamos, nosotros, es decir, tomamos la decisión de declararnos independientes con respecto al Señor. Las relaciones con otras personas, entonces, se han fracturado y se han hecho extremadamente complicadas. Siempre podemos nosotros encontrar razones para justificar aquello que hacemos o, por el contrario, aquello que dejamos de hacer, que también es pecado. Siempre podemos excusar en nosotros mismos aquellos que juzgamos y también condenamos en nosotros. Jesús, por medio de lo que es conocido como la regla de oro, hermanos, nos da una buena pauta para nosotros. Es fácil hacer la evaluación. Simplemente se trata en pensar en la otra persona, cómo la persona, cómo la persona se siente, cómo yo llego a mostrar mi amor y mi respeto. Pensar en su situación y pensar cómo si nosotros fuéramos ellos mismos y estuviéramos en esa situación. ¿Nos gustaría ser tratados igual que tratamos a los demás? Quizás no. Jesús nos invita a buscar razones para justificar el por qué no tratamos a esas personas como nos gustaría ser tratados. Y esa es la reflexión para el día de hoy. La reflexión, hermanos, a que nosotros vayamos a evaluar cómo estamos tratando a los demás, cómo los estamos juzgando, midiendo, sirviendo y perdonando. Que Dios nos ayude en este día de cuaresma a que nosotros podamos hacer una evaluación honesta, una reflexión profunda de nuestra relación con Él y con los demás. Oremos. Señor, gracias porque nos llamas a que reflexionemos y que veamos cómo estamos tratando a los demás. Te pedimos a ti que nos trates con justicia, con amor, con igualdad, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, pero muchas veces no lo practicamos con los demás. Ayúdanos hoy y siempre a tratar a los demás como esperamos que tú nos trates. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre Venezuela, sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítenos hermanos, misioneros, divinamisericordia.com. Les deseo y oro para que tengan una feliz y bendita jornada. Amén.